Ahora, comentarios del público, preguntas del público. Vamos a leer los comentarios del video de Like Hack de TikTok o Melet de Doritos en una bolsa. O como a mí me gusta decirle ese video, ayudemos a alimentar a este pobre niño. Bueno. Ángel Patiño dice, reeditación, Néstor, bendiciones. No entendí qué quiere decir reeditación. Y yo le puse, jajajaja, bendiciones, porque parece que no sé escribir esto, idiota. Ahora comprendo todo. De Leslie LZ, Néstor Prida, reencarnado de hace un año de inactividad. Simplemente un grande youtuber. Por eso, soy una persona que me cambié el nombre. Bueno, yo le puse, nada, te extrañamos un chingo. Y, pues, reencarnado de un año, sí, reencarnamos en 16 de diciembre, ¿no? De ahí regresamos después de que ustedes me estuvieron, dice, dice, Daddy, Ophir y Luis, que regresamos, que regresáramos. Pues aquí estamos de regreso. Estamos en el modo Tamo Activo. Tamo Activo. Modo Tamo Activo. Mi cuñado me puso rifada la edición. ¿Por cuánto vendió su alma Luis por probar eso? Pues nada. Nada más fui a Lotse y tomréla. Ese video teníamos también como cinco semanas intentándolo hacer. Habíamos comprado sabritas, se las había comprado. Y el pinche gordo este se las había comido y se las había comido. Entonces, cuando venía a grabar, ya no tenemos sabritas y no podemos grabar el video. Ya sabes, nunca me dejen solo con una balsa de sabritas. El siguiente comentario de Sandra Bustamante. Es mi tía. Es neta, lo voy a hacer, bendiciones. Bendiciones para ti, tía, te quiero mucho. Juan Magarcy, el gordito, dice, me gustaría que hicieran guerra de huevos. Si este podcast llega a los 100 likes, lo hacemos. A qué les parece. Ok, no lo había pensado, pero pues adelante. Si quieren verme tirar huevos, adelante. Derry Nappy. Derry Nappy. Pero ahora dice Derry NS, no sé por qué. Dice, tengo que probarlo. Ok, prueba el huevo de Luis. ¿Cuál quieres? El siguiente comentario. Gilberto Encisa Gutiérrez. Gran video, brother. Gracias, brother. Un abrazo para ti. Las aventuras de Emiliano y Camila. Emiliano. Buen video, subí video. Ok. Un abrazo. Pequeños. Y el último comentario es de... Sí, Mike Taylor. Mi nombre es Mike Taylor. Mike Taylor. Sí, está chido ese güey. De todo. Se mira rico, bro. Gracias. Yo sé que se mira rico. No, la verdad estuvo muy chido. Sí sabía muy rico ese pedo. Y pues son todos los comentarios de este video. Si quieren que le damos un comentario, dejen un comentario en este video. Y en el siguiente video de... Néstor y Luis opinan, Néstor y Luis platican, o dos desempleados, o como chingada madre crean que se va a llamar esto. Estaremos leyendo sus comentarios. Dejen aquí cómo quieren que se llame este video. ¿Cómo quieren que se llame esta sección? Y pues nada. Y eso sería todo. Este... Por mi parte. Fue un placer para ustedes vernos a nosotros. Recuerden, amigos. Este canal está creciendo y necesita su ayuda. Suscríbanse al canal Néstor para que Néstor siga haciendo videos. Dejen su comentario abajo para que sepamos si les gustó o no. Ay, si les gustó. Díganos qué quieren ver ahora. No sean ojetes. Ya que están ahí abajo, dejen su like. Ay, qué rico. No olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Así llega más gente. O si no, mi gata fiera se los comerá. Ay, qué rico. Hasta la próxima. ¡A la verga!